Bueno, con este evento ya estamos cerrando el festejo de los 40 aniversarios de la escuela y lo que se anuncia es para el viernes 23 a las 21.30 en el Galpón del Pueblo una peña, que hemos dado en llamarle Peña del Reencuentro porque la estamos organizando desde la Escuela de Danzas con el trabajo de exalumnos que han querido, han tomado la iniciativa y han propulsado esta idea y bueno, traemos en esta oportunidad como figura central del evento a los 4 de Salta Con una propuesta también que ya al que tenga la anticipada le va a ahorrar unos pesos Sí, sin dudas, la entrada anticipada está en venta la venta anticipada se está haciendo en Pierina, en la calle Santa Fe a 100 pesos, que es un precio muy razonable hasta el jueves, hasta el jueves a la noche ya el viernes la entrada, quien adquiera el viernes o en boletería en la misma noche va a salir 150 pesos Bien, recordemos que no solamente estarán los 4 de Salta sino que habrá baile, habrá academia, estarán ustedes y habrá otros grupos Van a estar, bueno, como apertura vamos a hacer unas coreografías y luego va a haber la música de distintos grupos, solistas, dúos que van a pasar como por ejemplo el dúo Divene Trevisan de Chabás y San José de la Esquina va a estar José Curati con los Tucumanos, va a estar César Vera, que no puede faltar va a estar el grupo ABC, un grupo muy importante de nuestra zona va a haber música para bailar, así que quienes gusten bailar va a haber una pista como para que puedan bailarse unas chacareras, unos gatos y luego como cierre de la noche la actuación de los 4 de Salta así que va a haber servicio de Burfet y bueno, siempre mi agradecimiento a ustedes que hagan posible difundir el evento a la Municipalidad de Firmat que apoya y a la gente que se sume y que puedan venir a disfrutar la noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.